El Inland Regional Center, Centro Regional del Interior, se inauguró a principios de los años 70 del siglo pasado, siendo solo uno entre muchos centros californianos establecidos por la ley. Es una corporación de beneficio público sin fines de lucro, financiada por el Estado, que brinda servicios a entre 30.000 y 40.000 personas con discapacidades diversas y a sus familias, en los condados de San Bernardino y Riverside, en California, costa este de Estados Unidos. El tiroteo de San Bernardino ocurrió una mañana del mes de diciembre de 2015 en el Inland Regional Center, y como resultado hubo 14 muertos y más de una veintena de heridos de distinta gravedad. Los asesinos atacaron durante un importante evento en el Departamento de Salud Pública del Condado de San Bernardino, en un auditorio en el cual había más de 100 personas. Los reportes indicaron que fue un acto de al menos dos delincuentes equipados con armas largas y pasamontañas, los cuales terminaron huyendo en un vehículo. Los sospechosos perseguidos fallecieron tras un tiroteo con la policía. Uno de ellos era un hombre llamado Syed Farouk, y el otro, una mujer, Tashfing Malik, de 28 y 27 años respectivamente. La disputa de encriptación entre el FBI y Apple se refiere a si los tribunales de los Estados Unidos pueden obligar a los fabricantes a ayudar a desbloquear teléfonos celulares, cuyos datos están criptográficamente protegidos, y en qué medida. Hay mucho debate sobre el acceso público a un cifrado fuerte. Durante los años 2015 y 2016, Apple recibió más de 10 órdenes emitidas por los tribunales de distrito de los Estados Unidos, las cuales buscaban obligar a Apple a usar sus capacidades existentes para extraer datos como contactos, fotos y llamadas de iPhones bloqueados con sistemas operativos IOS para ayudar en investigaciones y en juiciamientos penales. Sin embargo, algunas solicitudes involucran teléfonos con protecciones de seguridad más amplias, que Apple supuestamente no tenía la capacidad de romper. Aunque usted no lo crea. Estas órdenes obligaban a Apple a escribir un nuevo software que permitiera al gobierno eludir la seguridad de estos dispositivos y desbloquear los teléfonos. El caso más conocido fue un caso judicial de los referidos años del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. La Oficina Federal de Investigaciones, FBI, quería que Apple creara y firmara electrónicamente un nuevo software que permitiera al FBI desbloquear un teléfono iPhone que se obtuvo de uno de los tiradores del ataque terrorista de diciembre de 2015 en San Bernardino. Los dos atacantes murieron después de haber destruido sus teléfonos personales. El teléfono recuperado estaba intacto, pero había sido bloqueado mediante contraseña y había sido configurado para eliminar todos sus datos internos personales después de 10 intentos fallidos de ingreso de contraseña. Apple se negó a crear el software y se programó una nueva audiencia. Sin embargo, un día antes de la misma, el gobierno obtuvo un retraso diciendo que había encontrado a un tercero capaz de ayudar a desbloquear dicho teléfono. Días después, el gobierno anunció que el FBI había desbloqueado el iPhone, efectivamente. Un juez de primera instancia dictaminó que la ley All Rights Act no podría usarse para obligar a la empresa Apple a desbloquear un teléfono iPhone. El gobierno abandonó el caso el 22 de abril de 2016, luego de haber hackeado el iPhone y de haberse hecho con los códigos de seguridad que necesitaba para recuperar la información necesaria. Celebrit es una empresa israelí de inteligencia de nivel digital fundada en 1999 que proporciona herramientas para la aplicación de la ley federal, estatal y local, así como para empresas y proveedores de servicios para recopilar, revisar, analizar y administrar datos digitales, todo esto conocido como OSINT, siglas de Open Source Intelligence, inteligencia de código abierto o de fuentes abiertas, en el mundo de la informática forense. Tiene su sede en Petatikba, Israel. Posee unas 15 oficinas en todo el mundo, incluidos centros de negocios en Estados Unidos, Alemania y Japón. La División de Análisis Forense de Celebrit produce herramientas de inteligencia y brinda análisis forense digital para uso de las fuerzas del orden, las agencias de inteligencia, ramas militares diversas para la seguridad y las investigaciones corporativas, los bufetes de abogados y muchos examinadores forenses digitales privados. Durante la masacre de San Bernardino, se informó que Celebrit ofreció desbloquear al teléfono iPhone involucrado en la disputa de cifrado entre el FBI y Apple. Después que el FBI anunciara que había accedido con éxito al iPhone gracias a un tercero, varios informes de prensa indicaron que había sido Celebrit quien había desempeñado esta tarea, lo que primero negó el FBI y luego se vio obligado, supuestamente, a admitir públicamente. Hay fuentes que indican que también, supuestamente, al Estado estadounidense le costó, debido a esta maniobra del FBI con Celebrit, entre 900.000 y 1.200.000 dólares hackear el AIF.